El autódromo Eduardo Copelo, el Sonda, vuelve a tener acción después, prácticamente tres años. Qué bien. El autódromo de Sonda, con estas picadas. El decano. El decano, exactamente. Que siempre se han hecho estas picadas, pero después cuando vino la pandemia y con las remodelaciones que le iban a hacer al autódromo, se paró el escenario y bueno, no se abrió nunca más. Uno imagina que ya también va a tener calendario de carreras nacionales. Sí. Por el momento son las picadas. Acá en el diario y en Canal 35, vamos a tener entradas para sortear. Así que mañana las vamos a tener acá. No me digas que nunca tuviste la posibilidad de participar en estas picadas como piloto o copiloto. No, 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 no. ¿Nunca? No, no. Mirá vos. Usted, ¿están todos? No, yo no, tampoco. No, no digo. No, yo tampoco, no. Bien. Bueno, hay muchos sanjuaninos que sí lo han hecho. Es el domingo a la mañana, más o menos aproximadamente a las 10 y ahí se extiende el horario hasta las 3, 4 de la tarde, las picadas. En el autódromo El Sonda. Así que mañana vamos a tener entradas aquí para sortear y que la gente pueda ganarse una entrada para ver las picadas e ir al autódromo que después de mucho tiempo, ¿no? Domingo, 15 de mayo. 15 de mayo. Domingo, 15 de mayo. Quiero decir, ¿no?